Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Cántalo conmigo Yo lo puedo sentir cuando Él me toca Yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Yo lo puedo sentir cuando Él me toca Oh, siento que el Espíritu Santo me está tocando 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 Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Yo lo puedo sentir Yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Oh, yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir Y yo lo puedo sentir Y yo lo puedo sentir